¡Hola amigos! Acá estoy vos en el canal. Yo soy Bot y vengo a mi casa. Acá estoy amigos, yo soy Bot Esponja. Me encanta el hacer... Bueno, acá no es así, pero sí le gusta hacerle las... porque era de esos chiquitos que hacen esas... ¡Mau, guau, guau! ¡Mau, guau, guau! Para que Gary muerma con el bot. Está durmiendo, ¿sabes? Yo quiero que se duerma allí hasta la... Bueno. Ya me desparte, bueno, voy a leer. Un 10, si no me equivoco, yo voy a dejar una en esa parte. Bueno, y en serio... ¿Pero amigo? No, no lo me dijo. Bueno, oye por... ¡Amigo! ¿Qué te pasó? ¡Mau, guau! Y todos dijeron... Y yo llamaron... ¡Cállense! ¡Cállense! Y era un video... ¿Por qué se les da? ¡Guau! Se le cayó... ¡Ay! No me equivoco... ¡Ay, me equivoco! ¡Cuerpo! ¡Ya! Todos vamos a la boca... Bueno, ya sabemos nuestras caras de verdad. Somos... Somos... Personajes... Pero bueno... ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Vamos a agarrar medusas! ¡Sí! ¡Vamos a agarrar medusas! ¡Y nada! ¡La pelota mejor! Bueno, por una pelota... ¡Uh! ¡Ay, no! Si te vas a estar pierde, bueno... Un poquito más... ¡Por favor! ¡Tam! 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 Y se le... Casi se le cae... Y se cayó! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Perdiste! ¡Jaja! ¡Perdiste! ¡Jaja! iba a perder bueno amigos hasta acá vamos a dejar la casa del pobre amiguito ya nos queda la casa de el de Kari